¿Cuánto? ¿Diez? ¿Sé, ese, dale? ¿Diez? Dale, dale. Aportando buena música en el Dr. Branchette. ¿Qué se imaginé ya? Es que la diferencia de la música que escuchan. Es que la diferencia de la música en el Dr. Branchette. Es que la diferencia de la música en el Dr. Branchette. Es que la diferencia de la música en el Dr. Branchette. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y la diferencia? ¿No? ¿Está bien, gracias. ¿No? ¿Da la diferencia? y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es menos? ¿Tres vueltas? El gimnasio donde los alumnos inventan los ejercicios Justo cuando estoy brudeando me refleja El gimnasio colético Primer gimnasio en el cual los alumnos inventamos nuevos ejercicios Se recién está acordado de vos cuando te dan la cabeza ¡Sí! Que los dos me picaban la cabeza dije Lo digo acá Que le picaban la cabeza a todos ¡Los dos! Dame algo para llevarme, comprarme un pajar grande No, porque esto ya voy a patentar Sin intentar hacer la cabeza, dame un pasito ¡Dale! ¡Dale! Y en un gesto nunca visto antes Javier Blanchet haciendo de... Haciendo el favor a alguien La regalen, voy a dejar en el geriátrico Cuatro minutos de treinta por diez Simple Muy difícil el labor El primer lugar Queda este lugar Seguire el maestro El marido El, que es el marido Tien! Seguire el marido Sonido Teo Teo Una ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!